Hola, soy Josefina Pérez Portillo, Parnal Crete Manager de Netflix. Soy Rodrigo Figueroa Reyes, Founder y CEO de FCB & Fire. Bueno, estamos muy contentos por los premios recibidos con Unboxing Ibai. Creemos que es una idea que ha roto la cuarta pared y generado muchísimo impacto. No, sí, creo que forma parte de un equipo mucho más grande del que estamos acá. Felicitaciones a todos ellos. Mi sensación es que hoy sería casi imposible. Ibai ya pegó un salto tan grande que lo agarramos justo, ¿no? La verdad que es una buena oportunidad. Totalmente, así que es un trabajo en equipo, no solo desde el lado de Netflix y Sony, de la agencia FCB & Fire y Bijou como productora. Llamo a Balagueró, Ibai, la verdad que... Agencia y anunciante del año. Sí. ¿Qué nos podéis decir? ¿Qué significa para vosotros? ¿Esto computa luego en el bonus de algo? No, no. Como agencia del año la verdad que feliz porque... Bueno, los dos somos justamente argentinos, ¿no? Que es muy gracioso. Es genial estar acá, encontrarte en un mercado que es conocido, por de toda la vida, pero poder subir un escenario y recibir un premio de agencia del año con un cliente tan prestigioso como Netflix, ¿no? Total, lo mismo y por otro lado está bueno celebrar las ideas que son innovadoras y también no olvidarnos que fue, que salió en un momento donde era difícil, 2020, pandémico, y que la verdad que representó todo un desafío para nosotros, así que mucho más logró por eso. Eso fue un mérito realmente muy importante, que se haya logrado hacer en el medio de ya ni siquiera con una mascarilla, una pandemia feroz y que todos hayan puesto de su lado, ya sea desde Yauma Balagueró, más allá de los creativos, la agencia, el cliente, lo que sea, el equipo de producción detrás y el mismo Ibai con su propia gente queriendo hacer, porque estaban muy, muy emocionados para hacer una idea que rompiera todo, ¿no? Totalmente, totalmente y bueno, 80 personas en set, como hablamos, y que, y siempre para nosotros lo más importante fue que esto salga en vivo, ¿no? No hacer ningún fake ni nada, sino realmente generar el primer corto en vivo en Twitch y fue lo que hicimos y eso sí que es romper la cuarta pared. La frase que ahora están, la frase que ahora están, la usan tanto, que es que rompimos internet. Rompimos internet. Rompimos internet cuando no lo rompían todo el mundo. Lo rompimos, lo rompimos. Vale, muchas gracias. El ganador del premio Agencia del Año. El premio Agencia del Año es para FD Enfire. ¡Gracias! 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 Bueno, pues el ganador para la categoría Anunciante del Año es para Netflix. ¡Uy! Dos premios a las ganadoras, felicidades los dos. Posan, posan, bueno, a ver si posan con todos y con todos, con todos. Estupendo. Muchas gracias. Ahí están nuestros festivales. La gran experiencia de 2021. Es que después de esto ya es lujuria, fiesta y perversión. Soy la última barrera de esto. Exactamente. Vas a desatar la locura. Eres consciente. Totalmente. Pues cuando quieras, José Ramón. Venga, pues vamos a por ello. Pues el ganador del Gran Premio Inspiracional es para un boxing y ley de la agencia SBI. ¡Un file para el equipo de la agencia SBI! ¡Un file para el equipo de la agencia SBI! ¡Un file para el equipo de la agencia SBI!